Rolio, ¿te gusta empezar? Bueno, mira, en alguna ocasión leí, la verdad es que no me acuerdo muy bien quién era el escritor, que a lo mejor tú más o menos me puedes ayudar con eso, que la poesía es el género literario más complicado de todos los géneros literarios. La verdad es que es cierto. ¿Por qué? Porque en cada verso, pues tú debes de depurar la idea, tú debes de decir exactamente lo que quieres decir. Y por otro lado, pues la idea no debe ser un lugar común. A mí, por ejemplo, se me ha dificultado mucho ser poesía, siempre la poesía me ha gustado muchísimo. Y se dio esta oportunidad, escrito en toda mi vida, pues desde los, bueno, desde la adolescencia, comencé a escribir y siempre resultaba que trabajaba algunos poemas y luego no encontraba unidades. Entonces, siempre como que buscaba mucho que la poesía quedara muy bien, muy clara, o sea, que la idea fuera exactamente lo que yo quería expresar. Y, bueno, afortunadamente conocí a Amado. Claro, pues tuve algunos talleres de literatura con Erika Ramírez Díaz, que es un excelente poeta. Pero la verdad es que con Amado es con quien, digamos, Amado es un poeta, un verdadero poeta, y con quien ha tenido mucho. Entonces, comencemos a tallerear y pensar en la poesía como un divertimiento es algo que me ha ayudado. O sea, curiosamente le platicaba a Octavio, que es mi amigo, que también otra de las cosas que me ayudó mucho a, de pronto, este, comenzar a escribir poesía con mayor libertad, fue leer a Freud. Es algo muy raro, pero desde que comencé a leer a Freud, como que, pues, la imaginación fluye. O sea, que digamos que no, no es, no te pones tan serio a leer la poesía, sino que consideras la poesía un divertimiento. Entonces, bueno, pues ahora se dio esta oportunidad y es que escribí estos poemas, que, pues, no son un libro completo de poemas, pero la verdad da cuenta de que sí es un género muy difícil, pero también es un género muy apasionante. Yo creo que es el de los géneros más apasionantes que hay, por esa perfección. Ese es mi punto de vista. Sí.